Muy buenos días, mi nombre es Elena Fernández, bienvenidos a Energy News. Hoy es 6 de marzo y les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. Se registró un incendio en la refinería Marathon Petroleum, la más grande en la costa oeste de Estados Unidos. El siniestro ocurrió tras una explosión en el tanque de enfriamiento de la planta, que procesa unos 363.000 barriles de petróleo por día. Por su parte, las autoridades confirmaron que no hay heridos ni daños estructurales de consideración. Hackers habilitaron el portal Doppeldeaks en la Deep Web, donde se exhiben datos, planos de infraestructura y trabajos corporativos de varias firmas, entre ellas Pemex. Los hackers exigen el pago de 565 bitcoins, equivalente a 4.9 millones de dólares, como rescate para liberar la información de Petróleos Mexicanos. Shell contempla invertir entre 800 y 2.400 millones de dólares en México. Su objetivo es continuar con su plan de perforación masiva en aguas profundas de nuestro país. Alberto de la Fuente, responsable de Shell en México, aclaró que la producción no llegará durante la administración del gobierno actual. Al igual que el equipo de Energy & Commerce, la Mexi se manifestó en contra de la violencia hacia la mujer y se unió al paro previsto para el 9 de marzo de este año. La asociación resaltó que la educación es un medio clave para avanzar en la comprensión y combate a dicho fenómeno. Por esto, impartirá seminarios que ayudarán a avanzar en el conocimiento de la perspectiva de género, tanto en el ámbito público como en el privado. La CNH autorizó a Newpec Exploración y Extracción perforar el pozo exploratorio terrestre coahuilteco. Newpec contempla una inversión total de 2.68 millones de dólares, de los cuales 2.38 millones son para la perforación. Además, los recursos prospectivos esperados por el operador son de 37.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto fue todo por hoy. Soy Elena Fernández y los esperamos el martes con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta el martes!